Al momento de producirse las noticias, ahí están las cámaras de ustedes y nosotros. Adelante, José Fabián Junior. Un tribunal de atención permanente de esta provincia impuso tres meses de prisión preventiva como medida de coerción contra Carrazo Carlos Manuel Figueroa Contreras, acusado de dar muerte a un joven del sector en la comunidad de La Cevita, en Santiago. El alistado es señalado como el responsable de disparar contra el joven mecánico Jason Fernández Duarte, de 19 años. Por el hecho, los familiares y residentes de la comunidad de La Cevita realizaron protestas para que el alistado policial responda ante las autoridades pertinentes. El asesinato, para que se pueda tipificar la ocurrencia del asesinato, es indispensable que existan dos circunstancias. Y esas dos circunstancias son la premeditación, o sea, el designio que tiene la gente de cometer un hecho y la acechanza. Y evidentemente que en esas circunstancias no están dadas los elementos que tipifican el homicidio simple como homicidio agravado. El jefe de la policía, después de haberle ultimado, darle un balazo a Jason, dijo, lo maté y qué. Es decir, que ellos creen que esa fue la reacción de él. Ellos creen que pueden andar disparando. El jefe de la policía, en el caso de estos muchachos que han enganchado en el país entero, deben de cambiar las armas por radio, para que ellos con los radios se comuniquen con los policías que tienen más experiencia. Y para que no sigan sucediendo estos hechos, porque eso es lamentable. Figuera Contreras disparó con la escopeta Mustang Bird, la cual es propiedad de la Policía Nacional y tenía asignada para el servicio. Le cantaron tres meses, hasta lo que no sé qué a ellas tengan que hacer. Pero siento que le canten 30 años, que salga viejito, como tenga que salir. Yo me siento conforme con eso, y no muy conforme, pero que se haga justicia. Nosotros lo que queremos es que él pague su clima, lo que él cometió, que lo pague. Y la pena máxima que nosotros queremos son 30 años para ese delincuente, ese asesino, porque es un asesino ese. Iba bajando de los prados, entonces, cuando yo voy bajando, cogí este disparo, ahí fue que le pegó al muchacho. Entonces, después que le dio el disparo, le dio una galleta después en el suelo. Fue que él pensaba que no le había pegado el tiro. O sea, después que le disparó, lo agredió. Lo agredió, le dio una galleta y la hacía así con la escopeta en el suelo. Y después ahí yo le dije, pero yo tú lo mataste, ya para que tú le vas a deshidrán. Un incendio afectó anoche al menos seis viviendas en la calle 21 del sector elegido en esta ciudad de Santiago, luego de que explotara un tanque de gas. Así lo comunicó el cuerpo de bomberos de esta ciudad de Santiago. Las viviendas que eran consumidas de madera. Las viviendas que eran construidas de madera y de zinc quedaron reducidas a su mayor expresión. Hasta el momento, el hecho es investigado por el Departamento de Explosivo de la Policía Nacional. Las familias afectadas afirman que perdieron lo poco que tenían, ya que el siniestro ocurrió cerca de las once de la noche. Para ustedes y nosotros, José Fabián Jr. Ya, la de fuertes. Ustedes y nosotros, la mejor forma de decir buen provecho.